Saludos cordiales señoras y señores, soy Junior Muñiz, estas son tus noticias. Hoy vamos con la encuesta de hoy del nuevo día. La encuesta del nuevo día siempre pone a correr a todo el mundo. Al evaluar la gestión de los principales funcionarios electos, el alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, y la comisionada residente en Washington, Jennifer González, obtienen las mejores condiciones, calificaciones. Mientras que para el gobernador, el gobernador Pedro Pierluisi, el presidente de la Cámara, Rafael Tatito Hernández, comparten la peor evaluación ante los principales participantes de la encuesta del nuevo día. Poco más de la mitad de los residentes de San Juan, un 53%. Piensa que el alcalde Romero Lugo parece y merece una nota A, un 15%. O B, un 38%, mientras que el 33% merece, dice que merece C. Y un 14% le daría D. 9% le daría D. Y F, un 5%, para esa evaluación se utilizó una sobremuestra de habitantes de la ciudad capital de 400 participantes, la cual tiene un margen de error de más o menos un 5%. Mientras, entre la base total de 1,000 encuestados, es Jennifer González, quien tiene las mejores calificaciones al recibir un 50% de los participantes con nota A, 22% o B, 28% como comisionada residente en Washington, una gestión que realiza en la actualidad de manera remota ante el nacimiento de sus gemelos Jennifer Nidia Mercedes y José Jovín Jorge. En tanto, el 24% cree que Jennifer González merece una C y un 25% le daría una mala nota de D con 12% o F con 13%. El restante 1% no opina. En esta muestra principal de todos los participantes, el margen de error es de un 3.1%. Las buenas notas de la comisionada predominan entre los residentes de la zona metropolitana con un 55%, en comparación con el resto de la isla que tiene un 48%. Entre los simpatizantes del PNP, Partido Nuevo Progresista González, Jennifer González obtiene buenas notas con un 79%. En cambio, es el líder cameral quien recibe las peores calificaciones entre los funcionarios electos. El 59% de los participantes evalúa la labor de Rafael Tatito Hernández como una mala nota de D con 26% o F con 33%, mientras que el 16% piensa que merece una nota de A, 4% o B, un 12% y el 24% cree que amerita una calificación de C. El 1% no supo darle nota a Rafael Tatito Hernández. Para Rafael Tatito Hernández, quien aspira a convertirse en el próximo alcalde de Dorado, la nota D y F son más prominentes fuera de la zona metropolitana con un 65% que en el área metropolitana de San Juan y pueblos adyacentes con un 44%. Incluso entre los afiliados del Partido Popular Democrático existe una opinión muy dividida respecto a la figura del 35% que califica la labor del presidente de la Cámara con buena nota frente al 41% que le otorga una mala calificación. A Tatito Hernández, Rafael Tatito Hernández, le sigue en la lista de las peores notas. A Pierluisi, aquí en el 55%, le otorga una D, un 16% o F con un 39%, mientras que el 24% calificaría su gestión los pasados tres años y dos meses en la fortaleza con una buena nota de A con un 10% o B con un 14% o un 20% con C. El restante 1% no opinó. Entre militantes no progresistas, las buenas notas del mandatario ascienden a 55%. Justo en medio se ubica el presidente del Senado, José Luis Almao, quien tiene el 26% que piensa que merece una buena nota de A, 9% o B con 17% por su labor como líder legislativo. Una proporción similar, el 28%, cree que merece ser evaluado con C y el 44% opina que merece una mala nota de D, 24% o F con un 20%. El restante 2% prefirió no opinar. Las notas que recibió cada funcionario electo evaluado son cónsonas con el nivel de aprobación y la evaluación de su desempeño como tomando en cuenta las expectativas que había sobre la gestión pública de cada uno. En el caso de Pierluisi, el 27% de los encuestados o cerca de uno de cada cuatro aprueba su labor, mientras que el nivel de desaprobación es de un 52%. Interesante por demás esta encuesta, señoras y señores, del nuevo día de hoy, que siempre causa revuelo entre los puertorriqueños. En el caso de Pierluisi, el 27% de los encuestados está o cerca de uno de cada cuatro aprueba la labor, un 27%, el 19% dice que ni aprueba ni desaprueba su gestión como primer ejecutivo y el restante 2% no supo qué opinar. El nivel de aprobación del gobernador es mayor entre los adultos hábiles para votar, residentes en el área metropolitana de San Juan con un 38%, que los residentes del resto de la isla con un 22%, al igual que entre los que tienen un grado universitario, 38%, y quienes tienen ingresos familiares superiores al 35 mil dólares, un 38%. Entre las filas del PNP, el nivel de aprobación de Pierluisi es de 56% y la desaprobación es más alta en los demás partidos políticos. En términos de lo que se esperaba de Pierluisi en la fortaleza, uno de cada cuatro, el 50% señala que su desempeño ha sido peor. Por lo contrario, para el 13% dice que su ejecutoria ha sido mejor de lo esperado y un 34% ha estado en la línea con las expectativas. El restante 3% no supo qué opinar. Interesante por demás esta encuesta, señoras y señores, siempre es interesante, siempre forma tremenda, tremendo corre y corre las encuestas del nuevo día. Los números están ahí, ustedes pueden ver, señoras y señores, ahí están los numeritos, las notas de cada uno de los candidatos. Ahí está José Luis Dalmán, está el alcalde de San Juan, etcétera, 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 en la encuesta del periódico El Nuevo Día, que como siempre les digo, causa sensación cada vez que El Nuevo Día aparece con sus publicaciones. Interesante por demás. A ustedes, gracias por siempre estar con nosotros. Soy Junior Muñiz. Estas son tus noticias hoy. Esa fue la encuesta del periódico El Nuevo Día. Gracias.